Yo sé que me quedé aún así Y el corazón no tiene ganas Y yo contento que una vez cuando estaba Tenía una vida y el amor A ti te levanto Y sin un deseo se me quedó De ti y la cantidad de tu amigas Cuéntame a Dios Y muchas gracias que tenemos Seguimos con el corazón del mundo Un boundaries Y simplemente me quedó Y siempre me quedó Y tú me quedó El áurejo De tu palabras De lawenza De tu palabra Quiero ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!